Migración Colombia verificará el cumplimiento de la prohibición para que las empresas de transporte no vendan tiquetes a ciudadanos de nacionalidad venezolana que se trasladen a la frontera entre Colombia y su país dentro del marco de la emergencia sanitaria como consecuencia de la pandemia del coronavirus. Notificación que fue dada durante la socialización que brindó Migración Colombia a los representantes de las empresas de transportes terrestres de la Terminal de Transportes de Valledupar para evitar el represamiento de personas que pueden poner en riesgo a los habitantes de La Guajira, Norte de Santander y Arauca. Por lo tanto, dichas empresas deben inscribirse al Sistema de Información para Transporte de Extranjeros, CIRE, plataforma implementada por Migración Colombia para llevar registro de los extranjeros en el territorio colombiano. Solo podrán expender pasajes a extranjeros que viajen a zonas distintas a la frontera con Venezuela y que para poder trasladarse deben presentar la Cédula de Extranjería, titulares de permiso especial de permanencia PEP, titulares de pasaportes y con sellos de salida, país de origen y entrada a Colombia o titulares de salvoconductos, documentos que deben estar vigentes y cualquiera sirve para utilizar los servicios de transporte terrestre. Las empresas que incumplan los reportes y lineamientos establecidos para movilizar a la población extranjera serán sancionadas con multas de 8 a 40 salarios mínimos mensuales vigentes, medidas aplicadas para proteger la salud de todas las personas que se encuentran en Colombia.